No hay ninguna política pública, ni ningún trabajo, ni ningún programa, sino se está educando y sobre todo a los más chicos, ¿no? Que son por ahí donde tenemos las expectativas, donde nos puedan ayudar a los más adultos a tener ciertos cambios de actitudes y conductas también para lograr cuidar nuestro planeta. ¿Hacia dónde se enfoca el trabajo puntualmente desde la Secretaría? ¿Cómo se conecta a llevar a cabo estas acciones que los más chicos hoy están aprendiendo? Se enfoca en que ellos presentan proyectos que hoy día van a ser expuestos. Algunos trabajan en la reutilización, otros trabajan en la forestación. Entonces, diferentes proyectos que además ellos son en las escuelas los promotores ambientales, ¿no? Ellos son los que conforman una comisión directiva y a partir de esa comisión directiva son los que nosotros bajamos las herramientas de ambiente en materia educativa a través de ellos y ellos tienen que replicar en los demás alumnos, compañeros del grado. ¿Se los ayudan para poder aplicar, por ejemplo, algunas de estas iniciativas que supongan algún costo? Sí, permanentemente, permanentemente. Es muy mínimo el costo que se tiene, pero sí obviamente que se los ayuda. Por ejemplo, en el tema de forestación en iglesia, hace poquito estuvimos forestando una escuela en Angualasto y obviamente nosotros le aportamos con los árboles, con las herramientas, con la capacitación técnica con nuestros biólogos. Entonces, estos clubes ambientales para nosotros es muy importante porque, como dije recién, son promotores ambientales. Ellos llegan a su casa y por ahí a los más adultos, al papá, a la mamá, le empiezan a corregir ciertas conductas y así de a poquito entre todos vamos teniendo nuevos hábitos para cuidar nuestra casa común. Francisco, ¿cómo avanza la idea de los refugios para los perritos abandonados? Conocemos el caso de Sonda. ¿Qué novedades hay en relación a los otros municipios? Nos han acercado el proyecto, los proyectos, porque son cuatro o cinco. Ahí hay casos particulares que algunos municipios no tienen terrenos fiscales, entonces tienen que salir a alquilar un terreno o alquilar una casa. Entonces, ahí es donde se está complicando un poco porque hay que ver cómo administrativamente nosotros garantizamos ese alquiler, pero son cuatro o cinco proyectos más que se han sumado, aparte de Sonda, que viene muy bien la construcción. Entonces, estimo que durante el mes de junio, principios de julio, avanzaremos con cuatro o cinco municipios más para los hogares de tránsito. ¿Cuáles son? ¿Se puede saber más o menos? A ver, si te digo, lo que va a pasar es que se puede lograr confundir y que la gente crea que ya puede llevar el animalito a ese hogar de tránsito y todavía está en etapa de que nosotros tenemos que transferir los fondos. El equipo de arquitectos de esos municipios están viendo, porque ahí no solamente es construir el canil, sino que también cierta característica en cierto barrio, no puede estar ubicado dentro de un barrio muy popular, tiene que estar bien en zona alejada, el transporte. Nosotros hemos ya pedido las 19 utilitarias para poder realizar el rescate, pero todo esto tiene un proceso administrativo. Estamos hablando casi de 200 millones de pesos, los fondos que se transfieren a los municipios, los que vayan aceptando los fondos, y estamos hablando también cuánto monto dé, mucho es el monto por el tema de las movilidades. Entonces, todo eso tiene su proceso. Nosotros queremos, obviamente, tener esta red de hogares de tránsito lo más rápido posible, pero también tenemos que ser ordenados y prolijos en cuanto a las cuentas y todo lo que tiene que atravesar la provincia. ¿Prevés alimentación, prevés educación? ¿Cómo es el programa en general más allá del municipio que lo ofrece? Nosotros le hemos dado a cada director de ambiente, que le transmitimos también personalmente a los intendentes, un prototipo de cómo tiene que ser un hogar de tránsito. Eso va acompañado de todo el proyecto, más la infraestructura, más todo lo que tiene que ver con la capacitación técnica. Hay un veterinario a cargo del programa, con sociólogos, auxiliares veterinarios, que se acercan al municipio una vez que ya, ahora también, pero una vez que se inaugure o ya empieza a funcionar, y que no es que le damos los fondos, la movilidad y nos vamos, al contrario. Nosotros acompañamos ese proceso porque para muchos municipios se sienten en centros de zoonosis para esterilizar. Imagínense tener un hogar de tránsito también. De hecho, muchos ya están proyectando ese centro de zoonosis dentro de ese hogar de tránsito. Entonces, todo este equipamiento que hemos venido entregando será trasladado hacia ese lugar. Y el acompañamiento de nuestro técnico va a estar siempre, permanentemente, con el tema de alimentos. Depende también cada situación en particular, porque hay municipios que, por ejemplo, movilidad tal vez ya tengan, entonces te dicen que no, que no la quieren. Gracias. Gracias. Gracias.